Esto va a pasar, no sabemos cuándo va a pasar, pero que puede ser alrededor de este fin de semana seguramente. Esto va a ser un desafío en KOF 98, un desafío doble, es decir, como una especie de adelanto, digamos. Vamos a estar teniendo lo que sería Brasil vs Colombia. Van a ser dos peleas, esto es como una especie de probación, lo mismo que se hizo con Jean Michael, bueno. Morgan contra el Iñio, va a ser FT-15 y tenemos otra pelea más armada también. Esto es un pequeño adelanto nada más. ¿Qué onda Kingdom? ¿Cómo hago para participar? Soy de Venezuela. Mira, también hay gente de Venezuela que quiere entrar a la liga de 99. Vayan entrando a la sala de 99, esa de GM. No sé si creo que... Creo que Hinako le quería jugar a... A Action Koss por liga, creo. ¿Qué onda? Puje, ¿cómo estamos? ¡Te doy lo promete! ¡Buenos! ¡Buenos! en gm arcade sería, action contra finako dice ahí, para la liga de kovkis, se te tendría que poner en una lista, porque llegamos a los 30 y bueno, si se llegan a cagonear, ahí voy a empezar a mandarle una lista de reemplazos a la mierda ganó medio de ojete el inio, esta pelea va a estar interesante manqueó como tres veces, si no le ganaban ahora que me pongo a pensar, van a ser los dos fts van a ser así, con el mismo equipo bueno, el inio tenía la variante de mai, pero no creo que la use y a morgan, la verdad que no lo he visto jugar tanto ¡ Shannon verlo! réponses sí 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 me En GM Arcade tenes que jugar contra Hinako Action, vayan entrando, así yo ya me mando ahí. Sí, esa pelea va a ser en GM, se puede jugar en las dos plataformas, en GM y en Faikabe se puede hacer la pelea, es cuestión de pactar nada más. Hmm, tuvo la chance de meter una combinación ahí. ¡Viva! Uy, ¿esa? ¿El modo extra? No sabía que Morgan jugaba el modo extra. A ver. No sé si Action no había reinstalado todo, capaz que no tiene G-merk de ahora. No. Cagó. Kyo era lo mejor y fue destruido rápidamente. Ah, dale, dale. Ya voy a entrar entonces, Kinoko. Ahí está. Ah, ahí le enganchó, qué onda Juan Medina, cómo va. Y acá estamos viendo lo que es el adelanto del FT-15 que va a ser entre Niño y Morgan. Ya tenemos pactada esa pelea, cortesía de Shingo Kik. Estamos armando los duelos más bizarros, así que se puedan conseguir. Una cosa va a ser el capítulo este del Niño contra Colombia y después el Niño contra Jim Michael. Ese es otro FT que, bueno, también estamos intentando armar ahí. No, 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 no. Bueno, esto está 3 a 0, pero espera que me parece que queda algo más, antes de que muera esto. A ver, acá. Déjame ver qué más se puede poner acá. Han cambiado, cambiaron de lado ahora. Ahí se lea. Queremos el Mr. J vs. el Niño. Bueno, también voy a empezar a hinchar la bola por esa pelea, entonces. Ya que está, vamos a darle para adelante con todo. Estamos haciendo el multiverso del KOF 98, donde se están encontrando jugadores que a priori parecía que nunca se iban a encontrar. No, 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 no. SELINIO. No, no, no. 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 ¿Qué onda Joel? ¿Cómo va? Saitama Estos retos, estos FT's cuando salgan van a salir en triplex Por el canal de Facebook de... De Legión KOF Y bueno, por Lendarios también Estamos haciendo una alianza ahí Con las más plagas del KOF Guardan encerradita, buena Uy, mirá que buena esa ¿Cuándo y a qué hora dijiste que van a hacer los FT's? No, todavía no tenemos fecha pactada Pero es muy probable que sean... ¿Quién te dice que no puede...? Capaz que sale mañana, guarda, no sé Yo tengo un pálpito que si no es mañana, pasa para el lunes Pero bueno, estamos en contacto permanente ahí con... Con la gente de Lendarios Y ahora con Mackenzie y todo su grupo, así que bueno ¡Gracias! 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 Te vas a tener que hacer el aguante entonces con la bancación de este duelo Epa, guarda a Morgan, mirá Se le quedó el combito ahí Muy buena boludo, muy buena de Morgan Tremendo eh, la verdad Me da esperanza che, mirá 3 a 2 perdió Morgan, pero Pero bien boludo Bueno Bueno